¿Qué va a ser el semestre de transición? Hay que mirar todo esto como una organización y de alguna manera articular lo que se hace también con las bases, con el Barranquilla, con las divisiones menores. Fíjense los muchachos como Luis Díaz, como Gabriel Fuente, ahora subió un muchacho nuestro también del Barranquilla, Daniel Moreno, Bocanegra que también viene actuando, José Luis Chunga. Prácticamente eso le va dando una base y una sostenibilidad, sobre todo en el tiempo y de esa manera yo creo que hay que ir llevando las cosas paso a paso. Como te decía, proyectar, proyectar el equipo de acuerdo a lo que somos nosotros, cómo se siente el fútbol, el barranquillero, el costeño. Aquí a la gente le gusta el jugador que sepa jugar, que sepa con la pelota, que salga con pelota dominada. Es decir, ese equipo que se conecte con la afición. Entonces, ese yo creo que debe ser el propósito. Estilo año 93. ¿Por qué no? Y por qué no el 2003 también, cuando yo fui presidente. Me encantó ese triunfo de México sobre Alemania. Interesante, ahí hay un técnico colombiano demostrando capacidad y me gustó mucho. Disfruté mucho ese triunfo de México sobre Alemania. Era bueno que le dieran un taque quieto a los monos eso. La gente aprovecha los espacios entre un partido y otro para votar. Ahora estamos pendientes de Brasil. Así que, bueno, combinando un poco de política, de fútbol, compartir con la familia hoy domingo también. Yo creo que va a ganar Iván Duque. Las últimas encuestas todas coinciden. Que va a haber, yo creo que una diferencia de más o menos de 10 puntos. Aquí de pronto es donde está la cosa un poco más pareja, pero igual yo creo que la diferencia de la primera vuelta no va a ser tan grande. Así que yo creo que va a haber un recorte, esperemos que sea sustancial. Ahora vienen cuatro años donde el gobierno colombiano no puede fallar. Hay muchas expectativas. Hay que trabajar en este momento más que por los partidos. Hay que trabajar por el país. Ahora mismo es sacar adelante nuestro país, sacar adelante las políticas macroeconómicas, estabilidad, que regrese la confianza inversionista, que haya un norte que nos vuelva a encauzar sobre unos cauces de progreso, de desarrollo. Y tenemos cuatro años para trabajar desprendidamente en ese propósito.